¿Qué es la explosión de la explosión de la explosión? ¿Qué es la explosión de la explosión de la explosión? El propietario de la vivienda dijo que el incendio se generó luego de que dejara cargando un celular sobre la cama. Luego, escuchó una pequeña explosión, como si se tratara de un balazo. Mismo el que no le prestó atención, minutos más tarde al subir a su recámara se dio cuenta que estaba llena de humo y fuego. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Ser 5 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!